¡Hola chicas! Bienvenidas al unboxing de hoy. Tengo muchas cosas por abrir, creo que no se aprecia, pero neta tengo una acumulación de compras que en serio solo no las he sacado de su caja, solo por mostrárselas a ustedes. Así que esta vez no es de Shane, vamos a cambiarle, no siempre tiene que ser de Shane, ¿ok? Así que vamos a abrir más cosas que he comprado pues en la semana, en la semana en que gasta Yerimua en esto. Lo primero fue un bazar de una señora que yo conozco, que pues ella da en adopción gatos. Esto de aquí es una camita para gatos, está preciosa. La verdad es que tengo ocho gatos en total, de hecho adopté uno más, así que tengo una camita para todos ellos porque ustedes saben que en esta casa lo que falta es espacio para tanto gato. También le compré una planta, pero esta no es cualquier planta y ten cuidado con tu gato porque esta planta es la planta del catnip. Búsquenlo en Google, quizás por las políticas de TikTok no me deje explicarles muy bien, pero es como la hierba de los gatos. Estos sí lo pueden comer los gatos. Se van a poner un poco más checos, ¿ok? Pero no les va a pasar nada malo, al contrario, ellos disfrutan mucho de esta planta y yo la compré justo para ellos. ¡Ay, ay! ¡Pesa mucho! Ok, aquí hay adentro una gata. Ok, esto es una cama laberinto. Adentro tiene un laberinto, por aquí se mete el gato. Y aparentemente le gustó a mi gata, pero ni modo porque esto lo compré para las gatas de mi mamá. Así que esto es para mi mami. Bueno, y aquí hay otras compras que hice ahí mismo en el bazar. Compré estos peluchitos de aquí de gato que lo voy a agarrar de almohada. Compré este tapete para mis gatos porque les gusta mucho arañar los tapetes, así que mejor le compré uno para ellos. Me compré una pulsera de un gato de la suerte para andar bien protegida del más allá. Bueno, me compré estas pijamas de gato, esta playera de gatos para usar mientras duermo. La compré para mi mamá. Me compré esta sombrilla para gatos. Un espejo de Hello Kitty. Compré aretitos de gato. Pasando a otras compras alternativas. Fui a una tienda donde venden muchos accesorios hechos a mano. Compré muchos y tardaría mucho mostrándoles todos, pero les voy a mostrar los más llamativos. Este de aquí me encanta, que es como de la sirenita. Y con este cabello rojo sabes que soy la sirenita. Este collar de aquí de caritas felices me encanta. Este anillo de alienígena está increíble. ¡Ey! Este collar de estrellas de mar. Este... ¡No me dejan hacer unboxing! ¡Esta pulsera de aquí! ¡Ah no! ¡Es chokers! Y también ahí en esa misma tienda me compré esta bolsa original Louis Vuitton 100% original. Y pues nada, me salió en $5,000 pesos cuando su precio original probablemente era de miles de pesos. ¡Una ganga! Y productos de maquillaje que también vendían ahí. Y ahora vamos con compras que hice cuando estaba con mi chacal. Estos son de Swarovski. Estos son los lentes que compré y están increíbles. Estos salieron carísimos, pero muy hermosos. Estos son de la marca Jimmy Choo. Vamos a ver... Y bueno, vienen con mucha envoltura y cuanta cosa, pero la verdad yo no uso nada de las cajas. Yo siempre las tiro. Yo las pongo todo en un mueble y vaya. Igual tienen una forma rara, pero están muy padres. Y por último me compré estos Burberry. Y estos lo que llama la atención es como el armazón, pero son unos lentes grandototototes así. Esto es una pequeña compra de Dior y la verdad pues nada del otro mundo. Esto compré maquillaje, que si el rubor y que si el labialcito. Esto es de Sephora. Y bueno, esto me gusta más probarlo cuando me estoy maquillando. Un polvo de Laura Mercier. Fijador de maquillaje de Morphe. Este spray de Caudalie que te deja la piel como grasosa. Rimmel y delineador color café. Y otro fijador más de Urban Decay. Y este polvo de Huda Beauty. No sé, compro cosas raras. Esta compré de Adidas. Es de las últimas. Las cajas nunca las guardo. Me compré estos tenis Adidas de listoncito que se ven preciosos. Y la suela es toda rosa, pero un rosa muy bajito. Esto es un short de Adidas. Esta es la blusa que le combina. Y la compra más grande que es esta de Gucci. Ok, de aquí me compré solamente dos cosas porque bueno, la marca es bastante cara. Todas esas marcas caras son para usarlas muchas veces. Entonces, bueno, aquí viene todo. Y nuevo modelo de sandalias de una colección que sacó Gucci, que es de mezclilla. Estas sandalias se ven súper cómodas. Y lo último de lo último de lo último de mis compras. Esto de aquí de Gucci. Y esto de aquí es una bolsa Gucci de su última colección que sacó. Esta bolsa se la vi a Odalis Velasco y me gustó. Yo bien copiona, ¿verdad? Pero es que me gustó mucho. Y pues dije, vamos a hacer el gastito. Nos vamos a comprar una bolsita. Y la verdad, tenía rato que no comprar una bolsa Gucci. Y se me antojó. Mejor traerla con... Y esto fue todo, chicas. La verdad, hubo mucha compra. Bazaar, compra Gucci, compra de todo compré, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto. Mua.